Hola, Ozzy. ¡Qué bello te ves! Y ese pelo está hermoso. Gracias. El pelo para mí es algo especial. Por eso no lo lavo con buen champú. ¿Pero por qué estás tan solitario y sentado ahí que te veo con una cara de tristeza? ¿Qué te pasa? Que mis amigos me invitaron a jugar al parque y quedaron en recogerme. ¡Y no han llegado! Pero no te preocupes. Ellos seguros están a llegar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ya me tiene esta demora angustiada y estoy hasta ansioso ya. Tú sabes que ellos siempre te han recogido. Por eso, por eso mismo. Siempre me han recogido y nos acaban de llegar. Mejor trataré de relajarme a ti en este sofá. Yo estoy muy ansioso. Sí, claro. Trata de relajarme. No te preocupes. Ellos van a llegar. Llegaron. ¡Qué emoción! ¡Ahora sí me voy a jugar! Tau, tau, tau. Gracias.